Hola, ¿cómo están? Hace un tiempo en uno de mis maquillajes había prometido hacerles un smokey con glitter negro y... ¿Lo voy a ver? Y escribiendo ideas de cosas que les quería grabar, recordé que les debía este video y fue como, ok, es el momento perfecto para hacerlo. Y aquí está. Algo que les quería mencionar es que posiblemente se van a dar cuenta de que... Posiblemente no. Se van a dar cuenta, porque no me voy a aplicar base, que ya tengo la base puesta. Y eso es porque estoy probando esta base de LA Colors, que es la Truly Matte. Y la reseña y mis opiniones la encuentran en el video anterior a este, que si no lo han visto se los voy a dejar por acá. Y por eso no empecé este tutorial aplicando la base, entonces para que no se confundan, that's the reason why. Voy a empezar con las cejitas y adivinen con qué me la voy a hacer. Con mi pomada Anastasia y una brochita angulada. Y en este caso, las cejas las voy a hacer bien, bien definidas, porque como lo que me voy a hacer es un smokey, es un maquillaje que necesita unas cejas bien glam, bien estilo Instagram. Y con lo que queda en la brocha, sin volver a llenarla de producto, la pongo horizontal y lo que sobra nada más para oscurecer un poquito el principio de la ceja. Mis cejas al principio siempre son una locura. Pero después ellos van como a agarrar lo mínimo. Y con mi invitación de la paleta de J. Clean Hill, voy a tomar este color de acá, que es el marrón más oscuro, para hacerme la colita de la ceja bien, bien oscura. Este color es demasiado oscuro para mí, pero como me quiero hacer a unas cejas estilo Instagram, un poco así degradadas, pues entonces necesito que la colita sea súper oscura. Nada más ahí, en la colita de la ceja. No importa que se salgan, ustedes ahorita corrigan. Ya que tienen la colita de la ceja oscura a nivel Dios, van a tomar este color, que es mucho más clarito y mucho más rojizo, y lo van a poner en el medio de la ceja. Y hagan como toquecitos sobre el color anterior que habían puesto, ahí donde se consiguen, para que no se vea como que un color, después otro, después otro. No quieren un maquillaje en bloques, quieren degradado. Y para el comienzo de la cejita, que quiero algo mucho más clarito, voy a utilizar mi tono Estiletos de mi paleta de Root Cosmetics. Yo tomo la brochita desde bien, bien lejos, para no aplicar nada, nada de presión, sino como que nada más descargar el producto ahí. Y luego, si siento que aplique mucho, con el dedito. Y ya voy a corregir. Y en el video anterior, si no lo han visto, les dejo el review y mi primera impresión de esta base, que es la LA Colors Truly Matte, que es la que voy a estar utilizando para corregirme la parte superior de la ceja. Y con una lengüita de gato, me voy a corregir la ceja. Uno siempre tiene como una ceja mejor que otra. Y siempre cometo el error de empezarme a corregir y a maquillar la ceja que más me gusta. Ustedes háganlo al revés. Ustedes sean más inteligentes que yo. Háganlo al revés. Primero, háganse la ceja que no les gusta. Y cuando estén felices con esa ceja, que seguramente es la que más les cuesta, entonces se hacen la que sí les gusta. Y se les va a hacer mucho, mucho más fácil. Ahora vamos a corregir nuestra otra oruga para también convertirla en mariposa, porque... Miren, medio pump me alcanzó y me sobró. Así que voy a corregir la parte de abajo como me queda producto, también con la misma base. Y traten de que la cejita les quede así en punta, porque la queremos bien sharp, bien definida para este maquillaje. Ahora, para los ojos, como me quiero hacer un smokey bien negro, bien potente, voy a utilizar mi delineador en gel de MAC, un delineador en gel así chiquitito. Y lo voy a aplicar con una brochita. Con una brochita de gato. Con una lengüita de gato. Y voy a empezar desde el centro del ojo, dando toquecitos, bien pegadito de la línea de las pestañas, que quede bien negrito ahí. Ahora, cuando vayan acercándose a la parte interna del ojo, cerca de su lagrimal, van a dejar un espacio. No van a tocar el lagrimal, sino que van a dejar un espacio, porque necesitan un espacio para difuminar. Si ustedes lo llevan muy pegado hacia allá, después les va a quedar un ojo de mapache y no un ojo ahumado. Si no tienen delineador en gel negro, también pueden utilizar un crellón, un lápiz negro, se colorean todo el párpado de negro y después lo enseñan con sombra. Ahí, yo más o menos seguí la forma de mi párpado. Y ahora lo que quiero hacer, nada más con lo que queda en el pincel, voy a ir como difuminando hacia arriba solo el gel. Que esa va a ser mi zona de transición. Pero como quiero que se me vea con el ojo abierto también, la voy a llevar un poquito más arriba que donde termina mi párpado. O sea, donde termina mi cuenca, un poquito más arriba. Paréntesis. Para la logística de este video, nada más me voy a maquillar un ojo para que no se me vaya la luz. ¡Tan rápido! Y así también podemos aprovechar y ver la diferencia de cómo se un ojo ya maquillado y el otro completamente sin nada. Luego voy a tomar una brochita como esta, que es un poco fluffy pero no de difuminar. Y voy a ir a mi tono Fishnets de la paleta de Root Cosmetics, que es un negro mate, no tiene nada de glitter. Y lo voy a aplicar por encima de lo que ya hice con mi delineador en gel. Y yo aquí voy a tener que ser súper cuidadosa porque ya me hice la piel y no me quiero hacer un baking porque estamos probando esta base. Así que no quiero que se modifique por nada el mundo. Mala cosa, no es la mejor idea del mundo hacerse un smokey cuando ya tienes la piel hecha y no la puedes retocar. Ahora voy a cambiar mi brochita por una igualita pero como su hija, una bebé. Y voy a tomar el tono Intuition, que es un naranja de la paleta de Root Cosmetics. Y lo voy a poner sobre la parte más clarita del negro donde estaba haciendo mi zona de transición. Ahí, ¿ven? Y ahora lo que tenemos que hacer es lograr que esos dos colores se integren. ¿Cómo se logra eso? Pues con paciencia y salivita el elefante le... ¡Con paciencia! Les discúlpenme si no se saben ese dicho, no lo iba a terminar de decir acá. ¡Googlenlo! Tienen que tener mucho cuidado porque su brocha se va a ir llenando de negro. Entonces lo que yo hago es que cuando veo que ya no me está pigmentando el color que yo quiero, la limpio. Tomo nuevamente un poquito más del color que yo quiero que se vea y lo sigo aplicando. Y cuando sientas que ya está difuminado con el color que tú quieras, toma un poquito más y ponlo un poquitito más arriba. Sin difuminar tanto para que le dé más intensidad a ese color. Voy a utilizar el tono Say Yes de la misma paleta de Root Cosmetics que es un amarillo. Y lo voy a aplicar más arriba para que no se vea ese corte entre lo que tiene que ser la luz del ojo y donde se termina de difuminar. Vamos a difuminar con el amarillito ese naranja que está puesto ahí. Y ahora lo que tenemos es que limpiar con mucho cuidado con el pincel limpiecito esta zona que está acá para que ahí no se vea una raya. Y a mí me gusta difuminar hacia arriba porque hacia abajo se nos puede manchar un poco el maquillaje. El negro en mi opinión siempre es mejor que lo vayan trabajando de menos a más porque siempre van a poder añadir más pero nunca lo van a poder quitar. Van a sufrir muchísimo para bajar un negro que no quieren. Y ahora en la parte de abajo voy a tomar una toallita húmeda. Que ya no está húmeda porque tiene rato que la estoy usando. Y voy a quitar este poquito de negro que me cayó acá en el lagrimal porque ahí no voy a delinear de negro, quiero delinear de otro color. Y ya que tenemos esa zona limpia voy a tomar un delineador blanco y me voy a delinear mi línea de agua inferior con ese blanco. Espérense, espérense. Porque esto va a hacer que el color que ponga por encima se vea mucho más potente. Y con una brochita limpia pequeña voy a tomar el tono Roleplay y lo voy a aplicar en mi línea de agua. Háganlo con calmita, esto puede hacer que el ojo les empiece a llorar un poco porque se lo están halando mucho. O si les entra demasiado producto en polvo pues obviamente el ojo va a empezar a soltar lagrimitas para sacar ese agente externo que lo está fastidiando. Pero si ustedes lo hacen con delicadeza, con calma dándole tiempo a su ojo para que se adapte, les va a salir. Y ahora con el mismo pincelito voy a tomar el tono Erotic que es un azul mucho más oscuro. Y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas bien pegadito a la línea de agua para que eso me ayude a difuminar hacia afuera ese azul que me puse en la línea de agua. Y acá vamos a unir ese azul con ese negro para que haya como una continuidad en el maquillaje. Puedo poner un poquito del color Embrace que es un verdecito sobre el azul que puse para aclararlo un poco para que se note que es azul. Y no negro, no se vaya a confundir con el negro. Y estoy sumamente molesta en este momento porque no tengo pestañas postizas y este look... Necesito pestañas postizas. Pues máscara de pestañas será. La verdad es que una máscara de pestañas normal, naturalita, no unas pestañas postizas. Se pierde un poco en este maquillaje porque es súper cargado. Así que para este look sería buenísimo tener unas pestañas postizas súper dramáticas porque se vería así como más guau. Y el toquecito final que yo le quiero dar a este maquillaje, que de hecho por eso fue que les prometí este maquillaje... Casi de chica mala, tipo hacerme unas trenzas y un smokey con glitter. Es este glitter negro acá. Voy a tomar un poquitito porque tengo miedo, no lo he usado antes y lo voy a poner en la mitad de mi párpado. Esto podría salir muy mal. Oh por Dios. Tiene una textura un poco como aceitosa este glitter, pero de todas maneras parece que se ve súper lindo. Así. Oh sí, oh sí, oh sí. Así se ve este ojo. Yo estoy feliz porque me parece un resultado súper lindo. Me parece que el glitter negro le da así como ese plus en los ojos que hace que se ve como... Porque como todas las sombras son mate, resalta muchísimo. Si deciden recrear este maquillaje, por favor, tagguenme en mi Instagram. No olviden suscribirse al canal, les voy a dejar aquí mi carita para que lo hagan. Y acá les dejo más videos que puedan ver hasta que vengan con el siguiente. Que esta vez no les voy a hacer spoiler de qué va a hacer, así que tienen que suscribirse para averiguarlo. Yo les mando muchas besos, nos vemos en el próximo. Bye.